Hemos realizado una mamoplastía que viene a ser una colocación de implante de mamas y la otra cirugía ha sido una rinoplastía. Y ahora hermanita, tengo que comentar que es una bomba opacada, gallanita, que es una bomba opacada porque la Uchulú, es una bomba porque la Uchulú se puso de un gran cambio. Se dice que es el chulo, su transformación. Se puso más linda, se puso más linda por esa canción. La Uchulú luce nueva figura, está feliz, termina este año aquí y así, con todo eso. Así se puso la Uchulú. Mira la nota con atención, gallanita, por favor, síguen los pasos, veamos por favor. Al mismo estilo que dañanita, la Uchulú no quiso acabar el 2023 sin lucir sus nuevos arreglitos. Y es que la actriz cómica, está estrenando nueva delantera y nuevo perfil. Me siento como una Kardashian, Uchulú 2.0. ¡Regia! Ella dice que es como una Kardashian, pero mejor vayamos con su médico de cabecera y que nos suelte todo el chimichimi. Nuestra amiga Uchulú se ha hecho dos procedimientos quirúrgicos con mi persona. Le hemos realizado una mamoplastía que viene a ser una colocación de implante de mamas y la otra cirugía ha sido una rinoplastía. Lo que ella quería era básicamente bajarse la pequeña montanita o jiva que llamamos nosotros en la nariz y rotar su punta nasal, porque su punto era ancha y mirando hacia abajo. Entonces su perfil no le agradaba. Ella es de una contextura delgada, pero está ya recibiendo tratamiento con hormonas. Para eso ella vino a la evaluación, le hemos medido y optamos por colocarle un implante. Le hemos colocado una talla de 300 cc que va a acorberar la estructura anatómica de ella, no. ¡Azu! ¿Pero cuánto le habrá costado tanta belleza? ¿Cuál caso su nueva figura? Es gracias al rico canje, porque por todos lados vemos cómo etiqueta a su médico. ¿Cuál es el aproximado que debe tener un paciente para poder someterse a este tipo de cambios? Un coso y una rinoplastía va desde los 5.000 hasta los 10.000 o 12.000 soles. Bueno, al implante mamario el promedio es entre 8.500 a 10.500, lo que es colocar solo un implante. Pero si sacamos cuentas, este retoquito le habría costado a Luchulú. ¡Nada menos que unos 22.500 soles! ¡Con esa platita fácil y pagamos la primera cuota de un depa! Finalmente, doctor, acá entre nos. ¿Se ha sometido a este tipo de operaciones gracias al canje o sí ha soltado sus moneditas? No, ella se ha soltado sus moneditas. O sea, le ha hecho su rebajita a usted. Un pequeño ajuste. Luego de esta cirugía, ¿qué nuevo arreglito se hará a Luchulú? Bravo, siempre le he dicho a la persona que no tiene hijos que invierta su plata en ella misma. No hay que pagar colegio, matrícula, nada. Está feliz. Cierre el año con nueva delantera, Luchulú. Ha quedado espectacular. Linda, ¿no? Ella incluso... No, 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 incluso yo hablé con ella. Siempre hacemos a veces batallas en TikTok. Ah, está facturando. Y la pasamos chévere y a veces conversamos algunas cosas y intercambiamos palabras. Ha quedado linda. Y sí, ha quedado espectacular. Ella es lo que... No, yo tengo 4.25. El productor le pregunta y a Diana responde. ¿Se ha puesto más que tú por curiosidad? Desde Mediana hizo 4.25. Y de Luchulú su medida es de 3.50. Eso en talla brasier, ¿cuánto es? Eso en talla brasier. Yo soy 2.50, por ejemplo. Pero en talla de un brasier, ¿qué es eso? 36. No, de edad no. Estamos hablando de 36. Ay, hermano, estamos hablando de talla... Ahora, que... Claro, acabas de decir que la mejor inversión es en uno mismo y soy totalmente de acuerdo. Claro, claro. La mejor inversión que pueda ser... Exacto. Señora hermosa, chicos, chicas, estén ustedes mismos. Soy algo en lo cual no están conformes a reglas. Este año, este año, este año, este año, yo me iba a hacer mierda. En ustedes, su mejor inversión. Este año, yo me iba a hacer un cambio. ¿Ya? Pero por el propicio que tuve en mi vida, no me pude hacer el... ¿Qué te ibas a hacer? Me iba a hacer la liposcultura, ¿no? Me iba a hacer la liposcultura con aumento de glúteos y me iba a sacar dos costillas. Con cuidado. ¡No, las costillas son necesarias! Con el doctor Renato Castro, por sagaz. Bueno. Las costillas son necesarias. Con un buen médico, con un buen médico. Hoy no cobran, ahorita está pagando cáncer. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá!